Sobre todo, porque lo que tú traes es eso, ánimo, esperanza y traes un poco de alegría a la gente. Tienes una oportunidad, digo yo, maravillosa de presentarnos un tema espectacular que lo escuché y ya está, ya lo lanzaste, ¿verdad? Hoy. Acaba de salir, Sergio. Acaba de salir. Recién saliendo del horror. Como yo sé que todavía no me van a bloquear porque está nuevecito. Estudié, tanto que estudié, aquí soy inmigrante, y no hablo inglés. Bueno, qué bueno, Yudi. Mango y aguacate es el nuevo sencillo de Yudi. Buen día. Yudi, primero que nada, cuéntame un poco acerca, porque este tema dice mucho, aunque suena muy, digamos, muy sabrosito. Muy sabrosito. Pero dice mucho de tu vida como migrante. ¿Qué tiempo tienes ya como siendo, habiendo salido del país, de Venezuela? Yo salí del país hace diez años. Diez. Y he pasado por todo. Me imagino, claro. Por todo, como todos los, bueno, como todos los que han emigrado del país, que han pasado por todo. Pero esta situación fue como la más caótica, e hice una canción de ella. Y yo te agradezco a ti que me hayas dado este espacio aún y la situación que estamos viviendo ahora para contar esto. Que tampoco es de mucho ánimo, pero sí, es muy real. Una historia muy real. Pero claro, para el ritmo, de pronto te da como que ese son, ese... Ah, claro, claro, Yudi. Además que tú eres una chica muy alegre y eso lo demuestras a través de tus redes, que me encanta tu manera de ser. Yudi, pero ¿por qué dices que es duro? Es duro ser migrante. Ay, serio, sí. Sí, claro que sí. Y si tú apuestas, si tú tienes como un proyecto personal y quieres apostar a eso y quieres meterle dinero a eso, cuando eres un emigrante y no tienes estabilidad económica, bueno, más todavía. Y súmale a eso que seas padre, ¿no? Todos los ingredientes para que algo se haga. Ya va, que te digo algo. De todo lo que has dicho, check, 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 check de este lado, ¿no? Sí, creo que todos vivimos de una forma u otra esta situación. Esta canción es tuya, es decir, escrita por ti. Sí, 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 totalmente. Bueno, te echo el cuento. ¿Qué te motivó? Te echo el cuento. En el año 2018, yo estaba sacando una canción que se llamaba Que amarezca y te vea, se llama Que amarezca y te vea. Y yo le metí todo lo que tenía, todo lo que tenía, mis ahorros. Y estaba aquí en los Estados Unidos, pero fue así como que yo dije, me voy a arriesgar, le voy a meter todo, me enajené loca. Loca, enajenada, como nunca me había pasado. Y lo aposté todo a la canción. Aposté mucho en Venezuela. Y Venezuela en ese momento nadie estaba tocando, estaba en un hueco totalmente. Y todo ese dinero invertido, pues nunca se recuperó. Pero seguían pidiendo y tenía que seguir metiendo. Y un día me meto en la cuenca y veo que tenía 100 dólares. Que tú sabes que para vivir aquí en los Estados Unidos necesitas, bueno... No 100, precisamente. No 100, precisamente. Quedé en la ruina total. Nos acabábamos de mudar, nos subió el mortgage también, a mi esposo le cancelan una gira que tenía con Franco de Vista. O sea, como que todo se juntó. Y yo tenía que comprar las cosas de mi hija. Los pañales, la leche, la comida. Era lo que yo hacía, pues, en la casa. Compraba eso, pagaba servicios. No tenía nada. O sea, nada. Y yo digo, bueno, nada. Me voy a meter a trabajar de 9 a 5. Claro. Me meto currículo en todas partes y me dicen que no porque yo no tenía el inglés materno, ni la cultura. En lo que yo metí el currículo, ¿no? Que era periodismo, para redes sociales, manejar, ¿sabes? agencias, etc. Community, pues, algo de esto, sí. Sí, que no, que no. ¿Qué es esto? Por primera vez yo sentí que yo estaba en otro país. Porque siempre como que me había relacionado con los venezolanos. Claro, claro. Había producido cosas, ¿sabes? Yo digo, bueno, nada. Es secretaria, recepcionista. O sea, lo que toque hacer, porque yo necesito plata, el viernes. Y me decían que estaba overqualified, como sobrecalificada. Y no, no, no. Y digo, pero Dios mío, ¿qué hago? No importa, yo hago lo que sea. Y yo hago lo que sea, ¿qué hago? Y salgo aquí, a la puerta lateral de la casa. Yo tengo una mata de mango en la casa. Y en ese momento la mata estaba carregada de mango, cargada. Y yo salgo afuera al patio, yo veo el cielo y yo digo, bueno, Dios mío. ¿Qué hago? Dame una luz, porque, ¿qué hago? Necesito comprar pañales para Lucía. Y veo la mata de aguacate cargada de mango y digo, yo voy a bajar estos mangos. La mata de mango, ya va. La mata de mango. Pero la de aguacate también estaba. Ah, las dos, ok. Yo veo la mata de mango y digo, voy a bajar estos mangos ya. Voy a tomarles una foto y lo voy a subir por OfferUp. OfferUp, no sé si conoces una aplicación donde tú subes y vendes cosas. Y empiezo a bajar esos mangos. Los agrupé todo así, le tomé una foto y en la noche yo tenía 70 dólares. No. Te lo juro. Y en la noche con esos 70 dólares, yo agarré y me fui para un sitio aquí cerca. Y con eso me dio para comprar una caja de pañales. Yo te lo digo y todavía aquí se ve. Claro, claro, claro. Parece tonto, quizás mucha gente dirá, bueno, pero amigos, hay que vivirlo para entenderlo. Hay que vivirlo para entenderlo. Y me dio exactamente justo para comprar la caja de pañales y una leche, una fórmula que ella tomaba. Ok. Luego de eso, bueno, pasaron muchísimas cosas. Pero al otro día que sigo sacando mango porque la mata estaba muy cargada, se me viene el coro. Estoy vendiendo mango, mango y aguacate, para comprarle a mi hija la leche, el cereal, los pañales. Estoy vendiendo mango, mango y aguacate. Estudié, tanto que estudié, aquí soy inmigrante y no hablé inglés. Y yo decía, oh my God, Dios mío. Porque yo no quería ya nada con la música. A mí me pasa eso y yo entré en una crisis y digo, no, ya, dejo de ser artista. Se acabó esto. Se acabó esto porque esto es un desangre, porque lo que estoy es invirtiendo, invirtiendo. Y yo no gano nada, no está pasando nada. Yo no quiero saber nada de la música, no quiero saber nada de las canciones. Y cuando me llega ese coro, en plena bajada de mango, estoy vendiendo. Porque eso es como una cosa mágica, Sergio. Claro, claro. Eso es Dios dictándote así, en las letras. Y cuando me pasa eso y lo estoy cantando, que rápidamente agarré y dije, a ver, después dije, Dios mío, ¿por qué tú me mandas esto? No me mandes más canciones, yo no quiero hacer más música, no quiero. Yo no quiero seguir invirtiendo en esto, este es el negocio más difícil del mundo. Pero luego el coro no se me salía de la mente, no se me salía. Estoy vendiendo mango, mango y abacate. Pero era doloroso para mí. Y yo la dejé ahí, eso fue año 2018. Era como doloroso y me encontraba con la canción y no, 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 no la quiero ni tocar. Y el año pasado, con esto de la pandemia, del año pasado, sabes que uno como que se refugió mucho en la casa. O sea, retomé, retomé. Recuerdo que hablé con una amiga, con Claudia Prieto, que es compositora. Y le dije, Claudia, vamos a reunirnos, vamos a terminar esto. Quiero mostrarte mi historia. Se la muestro. Terminamos ahí de hacer unas partes que faltaban. Porque yo no me quería enfrentar con la canción. Era muy doloroso para mí. Claro. Y bueno, se terminó. Y hoy es una realidad, mango y abacate. Maravillosa realidad. O sea, increíble. O sea, un día estás arriba y al otro día, pues efectivamente. Sobre todo en el mundo de la música, como es tu caso, el mundo, bueno, del show business. Un día estás aquí, otro día estás acá. Y nadie sabe lo que hay detrás de todo esto. Y me encanta la historia de la canción. Ahora la entiendo más. Luego de escucharte tu explicación, entiendo todavía más. Porque, a ver, yo la vi reflejada con muchas personas que han tenido que hacer muchas otras cosas en su vida para poder, pues llevar el pan a la casa, pero tú te imaginas siempre a otro y no te imaginas que de pronto esto lo puede estar viviendo un artista como tú, Judy, que de alguna manera, pues logró un buen nombre en Venezuela y que le tocó mirar y enfrentarse a esta situación. Y si supieras, un día así sacando los mangos, porque yo estuve vendiendo mangos como hasta que se acabaron. Hasta que dieran lo que tenía que dar. Hasta que dieran lo que tenía que dar. Y en una de esas que estoy sacando así los mangos y se los estoy entregando a alguien, me llega un mensaje de mi manager en Venezuela, el que estaba moviendo la canción en la radio, y me dice, Judy, que amanezca y te vea, llegó al número uno de la cartelera nacional. Y yo, o sea, para mí el contraste era tan grande. Primero, no lo podía creer que yo estaba vendiendo mangos para poder comer. Y me estaban diciendo que mi canción, donde había gastado todo el dinero, había llegado a número uno en la cartelera allá en Venezuela. Increíble, increíble. La cartelera nacional. Y entonces el contraste era súper grande. Y yo con ganas de decirle, y no voy a poder seguir invirtiendo. Hasta ahí se quedó. Y no se lo pude decir. Yo se lo vine diciendo ahora que le mandé la canción. Y le dije, mira, escucha, por esto no pude seguir invirtiendo. Por esto me quedé. Por esto no seguimos trabajando. Y se lo dije fue ahora. Judy, pero tenemos buenas noticias porque además me comentan que, bueno, me dice mi productor que efectivamente tú tuviste la grata. Y, bueno, qué grata. Yo diría que es maravillosa noticia que te da la gente de Amazon Music. Cuéntala tú, por favor. Ay, chau. Esa noticia la recibí ayer. Ajá. Que Amazon Music Latin escogió Mango y Aguacate como canción destacada para el mes histórico de la mujer. El mes de marzo. Sí. Ayer me dieron esa noticia. Tuve que grabar unos videos. Pero imagínate, para mí fue así como. ¿Qué? Ah. Porque, Sergio, yo no quería sacar ese tema. Estoy muy sincera. Era como demasiada vulnerabilidad. Demasiado. O sea, muy. Claro. No sé qué va a pasar, ¿no? Está saliendo ahorita, pena. La gente casi que nadie la ha escuchado. Y me llega esa noticia ayer de Amazon porque ellos la tuvieron primero por la distribuidora. Y fue así como que, Judy, tienes que confiar. O sea, tienes que confiar. Tienes que confiar que todo lo que pasa es perfecto. Y le digo a todos los que están escuchando. Tienen que confiar que todo lo que sucede es perfecto. En el plan de Dios todo es perfecto. Que si te toca vivir una situación que es difícil, que sientes que no puedes manejar, que sientes que te vas a morir, que sientes que no puedes. Esa situación viene para enseñarte. Esa situación viene para darte una lección y que tú puedas sacar de eso el aprendizaje. Mi aprendizaje fue, eso para mí fue un baño de humildad. Claro, total. Un baño de humildad, pero desde todo punto de vista. Y luego, en este momento, sacar la canción. Yo, por ser cantante, ¿verdad? Pero cualquiera se puede identificar con la carrera que tenga. Yo era cantante, pero estaba vendiendo mango. Otro es doctor y está haciendo Uber. Otra es, no sé, maestra, licenciada y está limpiando casa. Todos tenemos una historia que contar. De alguna manera, todo lo que nos pasa tiene una razón. Yo lo tomé como una lección de humildad. Y como una lección de ser muy honesta con lo que hago. Con mi música, discúlpenme que estoy así. Lo que pasa es que muchos sentimientos he encontrado. No, y déjame decirte que todos estamos como tú. Porque es una historia sacada de la vida real. O sea, es así. Lo vivimos, Judy. Nos sentimos totalmente identificados contigo. Porque de una forma u otra, quizás no es la misma situación. Yo no soy cantante. Yo no he vendido mangos ni aguacates. Pero también todos vivimos, hemos vivido algo similar. Todo aquel que ha salido del país. O la gran mayoría de aquel que ha salido del país. Y lo importante es, lo importante es, ¿qué haces con la situación? Lo importante es, ¿cuál es tu actitud frente a la situación? O te quedas ahí y te metes y te deprimes y te cae todo encima. O buscas las maneras de salir. O, ¿sabes? Actúas con resiliencia. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer con los recursos que tengo? ¿Qué puedo hacer con los recursos que tengo? Sí. Y darle, porque el que es padre, ¿sabes? Eso es como un motor por ahí. Como un motor que te hace hacer lo que sea. Total y absolutamente. Y además que esta canción es además ejemplo para otros. Y quizás no lo ves tú de esa manera. Porque como tú bien comentabas, de alguna forma te hace mostrar tu vulnerabilidad. Y representa mucho para ti. Pero también es una, bueno, una enseñanza para muchos que han vivido esta situación. O que la están viviendo en el momento. Así que nada, yo te deseo todo el resto del mundo con este tema. Un temazo. Además es muy sabroso. Siento que tiene un ritmo espectacular. Me encanta la noticia de que ha sido escogido como la canción del Mes de la Mujer para Amazon. Preguntan por aquí que si ya la tienes grabada para estar en Spotify, no sé qué otras plataformas. Ya, ya salió el video en YouTube. Ya está todo en todas las plataformas y el video está en YouTube. Vayan por allá, escríbanme su historia. Por allá les pregunto que han tenido que hacer como emigrantes. Que no sea su profesión para poder mantener a su familia. Cuéntenme por allá que los voy a estar leyendo. Sí, me encanta que esto se dé de esa manera. Yudi, y te agradezco que me hayas permitido dar esta premisa musical. Eres el primero. Eres la primera entrevista. Gracias. Y además que tú sabes que yo soy amante de la música. Todas las canciones tienen su historia. Definitivamente. Yo de eso estoy seguro. Pero cuando estas historias nos pegan en el alma, amiga, más todavía. Es verdad. Gracias por ofrecerme tu espacio. Por prestarme este pedacito de tu espacio. No, mi vida. Gracias a ti, como ya te decía al principio. Por darme un poquito de ánimo, de alegría. Y bueno, voy a colocar un poco la canción. Para que la disfrutemos un ratito. Mientras que Ubi pueda acompañarnos. Tanto que estudié, aquí soy inmigrante y no soy inglese. Lo que gané, todo este paso que era un single. Tanta promoción, pasa canción, nadie lo ha visto. Sí saco las cuentas de lo que he gastado desde los 14. Tendría un pegado en tu poder, me son en París, ya tenía un Porsche. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Harry? ¿Qué dices allí? Ah, en ese rap. Mira, ahí dice, ahí dice. A ver, recuerda, recuerda lo que dice en el rap, en la parte del rap. Sí, dice, estoy vendiendo mango. Mango de aguacate. Estudié, tanto que estudié. Aquí soy inmigrante y no hablo inglés. Lo que gané, todo lo gasté. Pasa que era un single. Tanta promoción, pasa canción, nadie la ha visto. Tengo la cuenta de lo que he gastado desde los 14. Ya tenía un pegado en Dubái, metí uno en París. Ya tenía un Porsche que tanto dinero, dinero le meto. En el bolsillo creo que tengo un hueco. Tanto dinero, dinero le meto. Lo que recibo, ni pa' hacerme el pelo. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué nota, Judy! No sabía. Es que claro, como es ese rap rapidito. Es súper rápido. Claro, claro, no se entiende todo. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué duro también! Pero, bueno, gracias a Dios que te lanzaste. Te lanzaste con el tema. Que lo hiciste. Que lo hiciste en realidad. Y a superarlo. Y a superarlo. Y por supuesto vinieron otras experiencias. Y llegó un poco más de estabilidad. Pero fue gracias a ese momento. Fue gracias a ese momento. A ese baño de humildad que te digo. Porque antes de eso. No, yo estaba muy. No, no, no. Esto tiene que ser así. Muy cuadrada. Te pasan este tipo de cosas. Sí. Y ya, se te caen todas las barreras. Se te cae todo. Y dices, yo estoy en otro país. ¿Y hoy cómo ves tu mundo, Judy? Veo de todo esto. Bueno, veo que sigo siendo una soñadora. Veo que no me rindo. Que estoy muy comprometida con mi carrera. Sí. Y es lo que me hace seguir, 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 seguir. Y que tengo un regalo de Dios muy grande. Que Dios me dicta las canciones. Que tengo ese regalo de poder canalizarlo y escucharlo. Y digo, mientras. Yo le digo, mientras tú me sigas mandando. Bienvenido sea. Yo voy a seguir aquí. El día que no me mandes más. Ya no hago más. Y bueno, voy a tener un show, Sergio. En marzo. Aquí en Miami. El 11 de marzo. Vamos a presentar a Magüe de Aguacate. La otra canción que salió que se llama Hormonal. Que salió en octubre. Y trataba de nosotras las mujeres. Trata de cuando estamos en... Esos cambios de humor. Es que a mí me gusta hablar de cosas que estoy viviendo. Sí, 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 sí. No, no. Y por cierto, yo los invito a que las sigan. Si no, las siguen en las redes. Arroba Judy Buendía. Porque, bueno, ahí ha contado un poco también de su experiencia. De su vida como esposa. Como mamá. Y bueno, y con todo esto, ¿no? Que está viviendo todas estas experiencias que nos ha contado. Pero además lo hace de una forma bien agradable. Bien dinámica. Bien divertida. Graciosa a veces. De hecho, facetas que yo no te conocía, ¿no? Esa faceta que uno a veces no conoce a la gente. Y bueno, la has podido experimentar en tus redes. Gracias. Sí, es tratar de hacer un poquito de comedia la tragedia. Así es. O la vida cotidiana, ¿sabes? Verla con un poquito, con un lente más humorístico. Así es, mi amor. Para pasarla suave. Así es. Bueno, el 11 de marzo. ¿Puedes decir ya dónde es? Sí, va a ser en Le Club, en el Paseo Regency. Sí. Ahí vamos a estar para presentar estas canciones en vivo con la banda. Por supuesto, tú estás invitado. Gracias. Súper invitado. Así que me encantaría verte ese día. Y bueno, toda la gente que se quiera venir, está en el link de mi bio de Instagram. Está todo para ver la canción, para ver el video, escuchar todas las plataformas. Y está para comprar los tickets. Beso grande, Yudi. Y bueno, ya lo sabes. Mil bendiciones. Gracias por esta bellísima oportunidad. Mango y aguacate. Así se llama el nuevo sencillo de Yudi Buendía, venezolana. Dicen que eres de Puerto de la Cruz. En esa parte no me la sabía. De Puerto de la Cruz para el mundo. Yo la recuerdo hace, no digo cuántos años, pero cuando cantabas con Tres Dueños. ¿Te acuerdas? Viste antes de mi primer disco. Imagínate tú. Yo tenía 15 años y venías como 10. Un beso grande, Yudi. Gracias. Y mil bendiciones. Gracias. Nos vemos pronto.